¡Qué alegría de nuevo estar reunidos, sobre todo en este vigésimo noveno domingo, el día de las misiones, día 18 de octubre, y el Señor precisamente nos regala, como siempre, el Evangelio de inmensa profundidad, del Evangelio según San Mateo. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron, pues, a algunos de sus seguidores, junto con los partidarios de Herodes, a preguntarle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron, del emperador. Entonces les replicó Jesús, pues, devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera recalcar dos cosas en este momento. La primera de ellas es cómo aquellos hombres reconocen en Jesús que Él es el Maestro. Le dicen Maestro. Y reconocen además que es sincero, que en Él no hay engaños, que Él lo que dice es preciso y es contundente y es claro. Y además reconoce que Él enseña el camino de Dios. Por lo tanto, ¿qué encontramos en Jesucristo? Pues, la vida, pero hoy resaltemos tres cosas. Que Él es el Maestro. O sea, nosotros somos sus discípulos. Él es el Gran Maestro. En segundo lugar, que Él es sincero, que en Él no hay engaño, que en Él podemos tener seguridad. Y luego, en tercer lugar, que Él enseña el camino de Dios. Él no viene a enseñarnos, no creas, dónde está tu mejor cuenta, cuál puede ser tu mejor banco, eso no te lo va a tocar el Señor. Eso te toca a ti pensarlo y además llegar a soluciones concretas. Y le hacen, en segundo lugar, una gran pregunta. Una pregunta que ha puesto a cabalgar a la humanidad. El cristiano, el creyente, debe estar al servicio de los gobernantes o debe alejarse de aquello y estar solo en lo de Dios, solo orar, solo estar en la Eucaristía, solo orando, solo en lo de Dios. Y no le importa para nada lo que pase. ¿Qué hacer? Es maravillosa la respuesta de Jesús. Den al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Es decir, tenemos también que ser interesados por nuestra patria, por lo que pasa, por las cosas como van. No podemos ser indiferentes a leyes injustas. No podemos ser indiferentes a programaciones inmundas e inmorales que están dañando la mente y el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No podemos estar indiferentes al derramamiento de sangre. No podemos ser manicruzados ante la debacle que se va dando. Por lo tanto, debemos dar al César lo que es del César. Es decir, debemos colaborar por una patria buena y mejor. Pero debemos estar primero fijos en el Señor. Dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, en que todo el mundo sepa que yo soy un creyente, yo soy un seguidor de Jesucristo, yo estoy en la iglesia de Jesús. Jesús, sí, pero como tal, yo estoy en el mundo y yo trabajo por el bien del mundo. Por lo tanto, no tengo corrupción. No debo tener corrupción. Quien tiene corrupción no le está dando a Dios lo que es de Dios. Le está dando al mundo lo que es del mundo. Por eso, Señor, gracias por esta enseñanza hoy día de las misiones. Hazme misionero en el mundo de hoy, dando tu palabra y tu amor. Dando al César lo que es del César, cuidando mi patria. Pero también darle a Dios lo que es de Dios, cuidando mi iglesia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.